Colegio Jaén de Bracamoros Colegio Jaén de Bracamoros La escolta del Colegio Jaén de Bracamoros Viene el Estado Mayor y el bosque de pergaminos obtenidos en diferentes certámenes donde ha participado la institución educativa a nivel primario y secundario Jaén de Bracamoros Son diferentes los pergaminos que ha obtenido esta institución educativa Jaén de Bracamoros y hoy lo lucen con orgullo en este desfile La bandera nacional, la bandera del Colegio Jaén de Bracamoros y la bandera de Jaén Pronto llegará la resolución que lo designan como el colegio emblemático de esta parte del norte del país al coloso Jaén de Bracamoros Habrá una ceremonia especial cuando tengan que extender el reconocimiento de colegio emblemático ¡Gracias! 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 ¡Gracias!